Ángela Aguilar es una de las cantantes mexicanas juveniles con una gran fortuna, misma que ha invertido en algunas mansiones. Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las grandes exponentes del género regional mexicano no solo en México, sino también en todo el mundo. Actualmente la interprete suma millones de reproducciones en diferentes plataformas musicales. Cuando lanzó el tema Dime cómo quieres al lado de Cristian Nodal, la popularidad de la más pequeña de la familia Aguilar explotó. Y, es que además de su talento vocal, la hija más pequeña de Pepe Aguilar, también destaja por su belleza y por su gran gusto en moda. Ángela Aguilar es considerada una experta en moda debido a las fotografías que comparte a través de su Instagram en donde deja claro que es fiel seguidora de las tendencias de estilo, imponiendo su gusto en redes sociales. A sus 18 años, Ángela Aguilar se ha convertido en una joven con un gran talento debido su rango vocal y belleza, la cual sacó de su abuela Flor Silvestre. La más joven de la dinastía Aguilar, cuenta al momento con una gran fortuna la cual asciende a los 52,2 millones de pesos mexicanos, misma que ha invertido en lujosas mansiones ubicadas en México y Estados Unidos. Así son las lujosas mansiones de Ángela Aguilar en México y Estados Unidos. En México, Ángela Aguilar tiene una mansión muy lujosa y grande ubicada en el estado de Zacatecas, sitio que es mejor conocido como el Rancho El Sollate. En esta mansión, la intérprete de La Llorona pasó la mayor parte de su infancia, se trata de un terreno muy extenso el cual se aprecia en algunas fotos. El Sollate cuenta con establos y lugares para el ganado, manteniendo un aspecto arquitectónico tradicional de rancho. Este es uno de los principales lugares en donde Ángela Aguilar pasa la mayor parte de su tiempo, esta casa es muy impritante para ella, ya que aquí fue donde creció. A través de su canal de YouTube, la cantante de Regional Mexicano compartió un vídeo en el que nos lleva por un recorrido e m su habitación que tiene en esta mansión. La otra casa de Ángela Aguilar está ubicada en un residencial en Eden Hills, California. Se trata de su segunda mansión ubicada en Estados Unidos, la cual está valuada por 2 millones y 225 miles de dólares, lo que la hace ser uno de sus espacios más lujosos de la cantante. Esta vivienda cuenta con 4.000 pies cuadrados de espacio. De acuerdo con algunos medios, la mansión está ubicada en el mismo residencial en donde celebridades como Kim Kardashian y The Weeknd también tienen sus mansiones. En esta casa de California, Ángela Aguilar tiene un espacio de un establo en el cual aprovecha para mantener vivas esas tradiciones mexicanas que tanto le apasionan como el jaripeo.